Se trata del nombrado Raimundo Moreno Sánchez, quien denunció el hecho donde supuestamente heredero derrumbaron su vivienda en el sector Vista al Valle de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Sí, el esposo de ella era heredero de ellos y hace un tratamento dejándole todo lo que le corresponde a ella, perdón, lo que le corresponde a ella, perdón, lo que le corresponde a él, exactamente, se lo pasa a ella. Ajá, entonces ella muere y ellos dicen que no le corresponde a ella, sino que pasa otra vez a ellos. ¿Eso es un solar? Eso es una casa con un solar. Tenemos el tratamento, tenemos el tratamento. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron eso? ¿Quiénes fueron? Normalmente ahora, últimamente, fue Sambo, uno llamado Sambo. Primeramente, quien rompieron la división fue José Lito, Julián Cito, Colá, Sambo y una llamada Arepa. INTN, su noticiero regional, Robenso Polanco.